Hola, bienvenido a mi canal. Hoy un vídeo corto y útil. Hay un mal en los países civilizados que se llama insomnio. Insomnio que hace que una gran parte de la población esté medicada para poder conciliar el sueño. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay una palabra que no nos gusta pero que el ser humano la lleva muy a rajatabla que es la preocupación. A mí esta palabra me gusta dividirla. Por un lado pre, que es antes de, y ocupación. En este momento, en este preciso instante yo me tengo que ocupar de lo que me puedo ocupar, de lo que está en mis manos. Pero si me empiezo a preocupar es porque no me estoy ocupando de lo que está en mis manos y sí que se me escapa de las manos aquello que no está en este momento en mis manos, el poderme ocupar. Por lo tanto, estoy entrando en un círculo vicioso donde no hago lo que debo y encima tampoco puedo solucionar aquello que tengo aquí. Hay un chakra a nivel energético que es el que guarda todo lo que no puedo quitarme, lo que no puedo dejar de pensar en aquello que me preocupa es el chakra 3, la boca del estómago. Sí que muchas veces nos ha pasado algo y notamos ahí como que se nos ha cerrado el chakra de estómago o se nos ha abierto. Pero bueno, normalmente es un desequilibrio de ese chakra. Cuando yo hablo de cerrado, sabéis que yo muchas veces os lo digo, los chakras no se cierran, pero sí que notamos como que se nos ha cerrado la boca del estómago. Que es diferente al decir que el chakra está cerrado o no, que no es así. Entonces cuando notamos que se nos ha cerrado la boca del estómago, que tenemos ahí como un puño de algo que nos presiona, es porque realmente estamos ahí dándole vueltas a algo que queremos solucionar y que no encontramos el cómo ni la manera. Por tanto, está muy relacionado el estómago con el cerebro. De hecho, científicamente ya hablan de que es el mismo número de neuronas en el cerebro que en el estómago. Lo que sí que es cierto es que a nivel energético el chakra 3 es el más emocional que hay por todos los órganos que regula. Por tanto, emociones que nos tienen ahí colapsados, pues evidentemente van a hacer que ese chakra se vea afectado. Hay una solución muy sencilla, como realmente nos está ocupando este y nos está ocupando el pleso solar. Fácil. Túmate en la cama. Siempre busca un momento de silencio, de tranquilidad, de estar contigo. Aléjate un poco del ruido cuando tengas que hacer un trabajo personal. El ruido externo para buscar el... O sea, alejarte del ruido externo para buscar el silencio tanto externo como interno. Que muchas veces el silencio interno es el que más cuesta sacar. Porque cuando aparece el silencio interno empezamos a ir de al que te pego a sacar todo aquello que tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, túmate en la cama y respira. Como siempre, tres respiraciones para oxigenar el cuerpo. ¿Cuáles son? Tres respiraciones. Empezas cogiendo aire por la nariz, lo llevas al abdomen, paras un poquito y lo expulsas por la boca. ¿Vale? Así tres veces. Con esas tres respiraciones consigues que conseguimos ¿Vale? Que que nuestro cuerpo se oxigene. Pero como no estamos acostumbrados a respirar bien porque con nuestras prisas al final respiramos rápido y ya está. Nos podemos nos podemos marear. Entonces, con esas tres respiraciones conseguimos que llegue el oxígeno al cuerpo y luego a partir de ahí empezamos a respirar de una forma normal cogiendo aire por la nariz llevándola a los pulmones a los pulmones llenando el abdomen y soltándolo por la boca. Y mientras que hacemos eso ponemos una mano la que sintamos o la izquierda o la derecha la que sintamos una en el plexo solar y otra en el tercer ojo. Cierras los ojos y respiras cogiendo aire por la nariz llevándola a los pulmones y expulsándolo de nuevo por la boca. y así hasta que te duermas o hasta que te relajes y es muy sencillo ¿vale? Digo que es muy sencillo dormirte o relajarte ¿vale? No estés pendiente del tiempo uno de los errores que cometemos el ser humano es que siempre estamos bueno y tengo que estar mucho tiempo bueno pues como nos toca hacerlo y lo ideal es hacerlo cuando vamos a la cama pues hazlo cuando vayas a la cama y luego te quedas dormido no pasa nada pero pero sí que es importante que lo hagas todos los días ¿vale? No te canses porque si lo haces de una forma continuada el descanso será mejor tu cabeza parará de machacarse y te encontrarás seguramente mejor al día siguiente y al cabo de los días es muy probable que eso que te tenía ahí tan tan encasillado posiblemente haya pasado a un segundo plano lo veas desde otra perspectiva y si confías lo mismo el universo te lo ha solucionado bueno espero que te sea útil muchas gracias por estar como siempre bueno si queréis dejar algún comentario podéis dejarlo y nada y os deseo buena noche y feliz descanso namaste